Mi amada esposa Paula, los bendecimos en el nombre de Jesús, los amamos en Cristo. Les preferimos estar aquí con ustedes. Vamos a Gálatas. ¿Tienen Biblias ustedes? Versículo 7, capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. En una época en mi camino con el Señor, el crecimiento, hubo muchas cosas feas que pasaron. Y como fui herido por unas personas. Entonces fui en una época como no tenía amigos o nadie que puede confiar, en quien puede confiar. Entonces para mí el televisor era mi compañero. Y nadie, el televisor no puede dañarme, no puede dañar al televisor. Y entonces me gustaría ver comedia. Pero un día mirando el televisor, Señor Jesús vino. Y me dijo, Carlos, ¿qué estás mirando? Y la verdad, todo lo que viene del mundo del televisor es basura. ¿Chatarra? No sé. Me dijo, chatarra, Señor. La verdad, porque el televisor no puede hablar otra cosa. Es la verdad que debe salir de vos en su presencia. Me dijo, chatarra, Señor. Entonces me dijo, Señor, entonces, ¿qué estás sembrando en tu corazón? Me dijo, chatarra, Señor. Entonces me dijo, ¿qué vas a asegurar entonces? Chatarra, Señor. Oh, oh, no, 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 Señor, por favor, quítalo de mi corazón. No quiero este ídolo. No quiere que mi vida sea llena de basura, de chatarra. Entonces me arrepentí, pide perdón al Señor y quita este ídolo de mí. No lo quiero. Ahora, ¿a ustedes les gusta tener chatarra en sus vidas? No. ¿Basura? No. Porque es un ley, es un ley espiritual, pero esta ley es que pasa en nuestras vidas. Que sembramos, vamos a asegurar. Es un ley, no podemos quebrar esta ley. Entonces, todo lo que dejamos sea sembrado en nuestro corazón, en nuestras vidas, vamos a cosecharla. Vamos a Marcos, capítulo 4. San Marcos. Capítulo 4. ¿Quién leesió el capítulo 4 de Marcos antes? El Señor habla en el capítulo 4 acerca de el sembrar. ¿Ok? ¿Ok? Sembrando la palabra de Dios o sembrando cualquier otra palabra, puede ser. Entonces, el Señor habló de cuatro tipos de tierra. Una tierra que es dura. Que la semilla cae sobre esa tierra, pero como no hay lugar para sembrarla. El pájaro quita esta semilla. Dijo el Señor, esta palabra dura es como la gente que escucha la palabra de Dios no la entiende. ¿Ok? Entonces, los demonios, Satanás viene y roba la palabra de su corazón. Entonces, no hay frutos en sus vidas. Entonces, otro tipo de tierra es tierra de piedra. Que la semilla cae en la piedra, pero como la piedra no tiene la profundidad. Profundidad. Entonces, la planta no va a tener profundo raíz. Y entonces, cuando el sol sube, se seca y se quema. Porque no tiene raíz. ¿Ok? Este, como la gente, su corazón, como hay piedra en sus vidas. Que reciben la palabra de Dios, pero como hay piedras, no hay profundidad en sus vidas. Entonces, la palabra tiene raíz en ellos. Cuando viene aflicción, pruebas, tribulaciones, se quema la palabra. No hay frutos. El tercer tipo de tierra es con espinas. ¿Ok? Que dice... Vamos al versículo 17 a leer acerca de la piedra. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, El engaño de las riquezas y las codices de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, esto dice el Señor que es las espinas, estas cosas enterrezan al mundo, en riquezas, en cosas del mundo, es como espinas. Cuando cae la palabra de Dios, es ahogada. Entonces, no hay frutos en sus vidas por causa de esas espinas. Y... Ok, el 21 seguimos. No, no, perdón. Ahora del 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan frutos a 30 y 60 y a 100 por 1. Entonces, la buena tierra, no hay piedras, no hay espinas, cae la semilla, como buena tierra va a tener raíz profunda, va a traer frutos. Ahora a ustedes les gusta tener corazones de dura, duros, corazones de piedra, con piedras o espinas. ¿Quieren que en sus vidas sean fructíferas? ¿Qué les gusta a ustedes? Conmigo pueden hablar, por favor. No me gusta hacer un show. Me gusta que ustedes los amo en Cristo, los respeto. Entonces, también quiero escucharlos. Pueden hablar conmigo. Entonces, ¿les gusta a ustedes tener corazones, vidas fructíferas de la palabra de Dios? Por favor, bueno, para que ustedes sepan, yo nunca estudié español. Que hablo es milagro de Dios. Lo recibí por milagro de Dios. Mucha gente piensa después de predicar que hablo muy bien, pero no saben que hablo, es el Señor que me da la palabra para hablar. Entonces, mucha gente después me quiere hablar conmigo y... ¿Puedo hablar? ¿Le preguntas a su esposa? Sí. Entonces, no entendí que dijo mi amado hermano, entonces, por favor, ayúdame. Ok. Los animo que, por favor... Es triste que pasen los adolescentes, porque el enemigo está robando sus vidas. Ok. Y ellos no saben que están permitiendo, si han sembrado sus vidas, van a cosechar. Por ahora, no vean la cosecha que están sembrando. No vean los frutos que van a venir después. No vean la corrupción que viene. Como leímos en Galatas 6, quien siembra por la carne va a cosechar qué? Corrupción. ¿Recuerdan que leímos? Sí, leímos en Galatas 6, que si sembramos según la carne, cosechamos, vamos a asegurar corrupción. ¿Quieren cosechar corrupción sus vidas ustedes? No. Entonces, ruego a Dios que hoy en día recibamos todos sabiduría de Dios. Que no seamos necios. Amén. Necesitamos ser sabios. No quiero ser burlado, engañado por Satanás y por el mundo. Porque hay cosas que parecen lindas y bien. ¡Wow! Ok. Yo crecí en una casa con muchas aflicciones, muchas luchas. Mi papá y mamá siempre luchaban. Mi mamá, cuando era embarazada conmigo, cuatro meses, ella luchaba con mi papá y pensó que perdí el bebé. Estaba llorando, apareció ahí y dijo, no lloras, no perdiste el bebé. Va a tener varón, se llama lo Carlos. Nací yo y crecí en este tipo de ambiente. Ok. Y después, cuando tenía seis años, más o menos siete años, mi papá y mamá se separaron. Mi mamá se fue a Australia porque la familia de mi mamá emigraron a Australia. Entonces, ella se fue a Australia y yo quedé con mi papá en Jordania. Entonces, crecí con la necesidad de amor, de paz, de gozo. Como todos, cada uno de nosotros necesitamos amor, necesitamos paz, necesitamos gozo, ¿verdad? Amén. Y, pero no lo recibí en mi casa, en mi familia, entonces empecé a crecer buscando estas cosas. Pero, como, aunque el Señor me llamó en la parte de mi mamá, no conocía al Señor. Cuando era niño, sí, tenía anhelo para el Señor, pero no entendía nada. Pero cuando crecí, empecé a ser adolescente, empecé a buscar las cosas en el mundo. Buscando por amor, por paz, por gozo. ¿Ok? Entonces, crecí en el mundo lejos del Señor, buscando este amor y paz y gozo de las cosas del mundo. Pero todo que, como, en lugar de llenarme de la necesidad que tenía, me llenó de basura. Que más dolor, más desánimo, más desilusión. Pensé, oh, encontré amor, pero después del tiempo, fue basura. Encontré paz, basura. Encontré gozo, basura. No quedó nada. Si salgo a un disco para bailar, el día siguiente, ¿dónde fue el gozo del baile? Fue en vano. Fue todo causando más y más dolor en mí. Entonces, cuando tenía 30 años, más o menos, estaba viviendo en Canadá. Y Satanás puso mi mente para hacer suicidio. Porque tenía tanto dolor en mí. Y no quería vivir más. En Montreal, en Canadá, hay una muy larga cruz de hierro. Muy grande. Entonces, Satanás puso mi mente para subir esta cruz y hacer suicidio de la cruz. ¿Cómo piensa Satanás, ah? Entonces, fue a la cruz, pero la cruz tenía ofensa. Entonces, no pudo pasar la ofensa para subir la cruz. Y ahí empecé a hablar con el Señor. No sabía que estaba escuchándome. Y el Señor cambió mi corazón, cambió mi mente. En lugar de hacer suicidio, puso mi corazón para volver a Jordán. Entonces, volví a Jordán. Intenté hacer negocio de nuevo, hacer nueva vida. Pero, todavía, mucho más disolución, mucho más depresión, mucho más disolución, desánimo. Entonces, al fin del 89, no quería vivir más. Entré en mi habitación. En mi familia éramos griegos ortodoxos, como los católicos acá en Argentina. Entonces, hay cristianismo que es griego ortodoxo. Entonces, era religioso, pero fuera lento para adentro, sucio. ¿Ok? Entonces, entré en mi habitación, mi erudite, empecé a gritar y llorar delante de Dios. Diciendo, yo conozco que hacer suicidio es pecado. Pero no pensé del adulterio, de la mentira, de la fornicación, otras cosas como pecado. Porque todo el mundo lo hace. Pero, en la mente que tenía, aunque poco tiene conocimiento, yo dijo, oh, el suicidio es pecado. Pero, gritaba y lloraba. Dijo, vos me diste esta vida, no la quiero, quítala. No quiero vivir más. Pero, estaba llorando con dolor, que el grito saliendo de mi boca, en tal nivel que no tenía el sonido. ¿Puedo entender eso? Hay un dolor, que no hay más sonido que sale. Así estaba llorando, gritando al Señor. Que quita mi vida, no la quiero, esta vida. Pero, el Señor me tocó. Vino a mi revelación, como, dijo, ok, quítame mi vida, o dígame que crees de mí. El día siguiente, fui a una agencia de viaje para hacer preguntas, de cosas, de un viaje. Y la chica, en la oficina de viaje, aunque conocía a mi por dos años, porque siempre fui a esta agencia. Y, pero, por la primera vez, este día me dijo, Carlos, ¿sos creyente? Y yo, como, soy cristiano. Sí, pero, ¿sos creyente? Soy griego, ortodoxo. Sí, pero, ¿sos creyente? Oro y ayuno, como religioso, ¿no? Como religión, no como relación, pero señor. Sí, pero, ¿sos creyente? Wow, boom, 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 boom. Entonces, quemó todos los nervios. Y después me dijo, tenemos reunión de jóvenes en nuestra iglesia, ¿quieres venir? Cuando preguntó eso, escuché el voz de la iglesia diciendo, ¿Preguntaste de mí qué quiero de vos? Vení. Entonces, fui a la iglesia, a reunión de jóvenes, y los líderes intentaron convencerme del Evangelio verdadero, conforme la Biblia, no conforme a religión. Pero luchaba con ellos, no pude recibir nada. Entonces, el líder de jóvenes me dijo, acá, una Biblia, lleválo, leílo en tu casa. Intenté, pensé que voy a leer poco, pero el Espíritu Santo me arrestó. En lugar de leer poco, seguí leyendo hasta las seis de la mañana. Otro día hasta las diez de la mañana. Otro día hasta una de la tarde. Entonces, día y noche estaba en la palabra, porque anhelaba la verdad. Entonces, creía la verdad ahora. Anhelaba la verdad. Entonces, estaba leyendo, haciendo preguntas para convencerlo de mil puntos. Pero, gracias a Dios, por su gracia y misericordia, abrió mis ojos a la verdad. Y la verdad me hizo libre. Y el Señor reveló a su mismo. Y lo recibí como Señor y Salvador en mi vida. Le entregó mi vida a Él. Pero ahora, este que es más importante que quiero compartir. Después de eso, el Señor vino a mí. Me dijo, Carlos, te permití viajar en muchos lugares del mundo y probar diferentes cosas del mundo. Ahora, yo trajo yo traje a mí. Yo te traje a mí. Ahora, todo que te gusta del mundo pide de mí. Te doy. Cualquier cosa que te gusta del mundo pide, te doy. Y dijo el Señor, todo que es el mundo es bañado de oro. Yo lo probé. Todo que me gustaba del mundo parece oro, parece lindo. pero después de tomarlo, de probarlo, era sucio. Que me causaba más dolor, más disolución. Dijo, Señor, no, no quiero nada del mundo. Eres el oro puro. ¿Cómo puedo pedir el falso? No quiero nada, no quiero a ti, Señor. Este que quiero compartir con ustedes, lo importante es, yo estaba en el mundo, probé las cosas del mundo, que parece oro, parece lindo, porque Satanás es muy sutil, muy engañoso para mostrar la cosa, ah, ve, wow, que alto, wow, que chica, wow, que chico, wow. Pero, todo parece lindo. Después de tomarlo, es muy amargo. Amor verdadero que necesitamos, solo Dios puede darnos. Tampoco mi papá ni mi mamá pueden darme el amor que necesitaban, porque no lo tienen. No buscan, sí, buscamos amor en el papá y mamá, pero a veces no podemos recibirlo de ellos. ¿Verdad? A veces. Pero con Dios el amor siempre está. Él derrama su amor sin medida. El amor que necesitamos, el amor verdadero, el oro puro, solo Dios puede darlo. Entonces, abrimos nuestros corazones y los recibamos por fe. Dios, Padre Santo, recibe tu amor. El paz, el mundo no puede darles esta paz que necesitamos, solo Jesús, el príncipe de paz. Entonces, me dio el amor que necesitaba, me dio el paz, el gozo del Cristo Santo, pero no significa que no hay aflicciones, tribulaciones, pruebas y fuego, si hay mucho ahora, mucho más que antes, pero la diferencia es, ni Satanás, ni el mundo, ni las pruebas, ni las aflicciones pueden sacar este amor de mí, no puede sacar esa paz de mí, no puede sacar ese gozo de mí, porque es de Dios. Entonces, ahora puedo pasar los, los fuego, puedo pasar aflicciones, las relaciones, pero no estoy solo, Él está conmigo. A veces le digo, me ciega para verlo, no puedo ver el Señor conmigo, y Satanás pone en mi corazón, mi mente, ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Salvador? ¿Dónde está las promesas de Dios? Pero Dios me enseñó, cállate Satanás en el nombre de Jesús, Dios está aquí, Jesús está aquí, aunque no lo siento, no lo escucho, no lo veo, pero no es importante, lo creo, porque no depende de mis sentimientos, no depende de mi vista, depende de la fe que me dijo, nunca te dejaré, nunca te desamparé, creemos que dijo Dios, o creer que se las quiere que sentimos y pensamos, no, si Dios lo dijo, es la verdad. ¿Amén? Entonces, lo tomamos por fe, el Señor está aquí, el Señor dijo tu paz, gobierne mi corazón. Entonces, ¿qué es tu propósito por el fuego? Cumple tus propósitos, Señor. entonces, cada uno de ustedes tienen este tierra, pero a veces ustedes parece que hay como lugar duro, que cae la palabra, no hay nada, no fruto de sus vidas, ¿verdad? A veces, a veces como piedra, que cae la palabra, nos gustamos de la palabra, aleluya, pero cuando viene la flexión, tribulación, se fue. Y, también, como hay espinas, que cae la palabra, pero es ahogada, no produce frutos, porque tenemos, otros anhelos, tenemos otros deseos, del mundo, de las riquezas, de cualquier cosa, que es contrario a la palabra, que ahoga la palabra, no hay frutos en nuestras vidas. Pero el Señor me enseñó que cada uno de nosotros, aunque hay estas partes de la tierra, pero podemos cambiarlas. ¿Quieren quedarse con tierra dura? ¿Quieren quedarse con tierra con piedras o espinas? Entonces, esa elección nuestra, ahora tenemos Dios Padre nuestro, todopoderoso, que es imposible para nosotros, no es imposible para él, es muy fácil que está esperando a nosotros. Piden, yo puedo cambiarlo, yo soy Dios. Entonces, aprendí, en lugar de decir, ah, ¿qué puedo hacer pobre en mí? Esta tierra que tengo es dura, ¿qué puedo hacer? Es que dice Satanás a nosotros para engañarnos. Pero no, 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 si tengo tierra dura, no, voy al Señor, Padre, no me gusta esta tierra dura. Me arrepiento, me arrepiento, lo rechazo, lo renuncio en el nombre de Jesús, lo traigo a este Señor, dame corazón derrito. Hazme una tierra buena para ti. Si hay piedras que no permite la semilla de la palabra que tenga muy profundo raíz en mí, Señor, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como martillo. ¿Saben eso? Que la palabra de Dios es como martillo que puede quebrar estas piedras. Señor, que la palabra, el martillo de tu palabra quiebra, haga polvo esta piedra. Y también dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como fuego. ¿Lo saben ustedes? Señor, que el fuego de tu palabra quema en las piedras de mi vida. No lo quiero. Hazme buena tierra para ti. Pero cuando el Señor, el Señor lo hace, después de hacerlo nosotros a veces podemos ser engañados porque la buena tierra puede recibir buena semilla, lo puede recibir mala semilla. Por eso dijo, vino el Señor a mí diciendo, Carlos, ¿qué estás mirando? Chatarra. Me hizo buena tierra, pero ¿qué estaba haciendo yo? Estaba necio. ¡Wow! Estaba permitiendo que las malas semillas de chatarra de basura tomar lugar en esta tierra buena que el Señor lo hizo buena. me arrepentí de repente. Entonces, ahora me cuido que está sembrando acá. Me cuido que estoy mirando, me cuido que estoy escuchando, me cuido que estoy hablando porque son puertas, ¿verdad? yo quiero esta tierra que sea llena de sus frutos. Y seguimos leyendo, por favor, en capítulo cuatro, en el versículo veinticuatro. Les dijo también, mirá lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Sigue, por favor. Porque al que tiene se le dará, al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Sigue, por favor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta a la noche de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierva, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Gracias, amén. Entonces el Señor está advirtiéndonos que defiendo mirad, cuidado, en inglés dice cuidado, cuidado porque cuando la semilla cae en la tierra no ve nada, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes vieron como plantean? ¿Alguna vez viste a alguien planteando algo? ¿No? si vieron a alguien plantando una ¿Cómo? lo utilizan tiene que trabajar la tierra y después sembran semillas y después hay que cuidar eso para verla. Qué bueno. Pero cuando siembra la semilla ¿puedes ver algo? No. No. Por eso a veces que sembramos la buena semilla de la palabra pero no puedes ver nada todavía. Y también otros necios permiten cosas feas de internet de televisión de revistas cosas chacharra y basura que entran y no vean nada no vean los otros malos piensan todos bien ¿Sí? Pero como dijo Jesús no sepan que duermen se levantan duermen se levantan pero la semilla en ellos está creciendo también en el principio cuando empieza a salir arriba de la tierra no parece que frutos va a tener todavía es algo chiquito pero después de largo tiempo empiezan a tener problemas en sus vidas a veces están hablando y quizás sus bocas cosas feas ¿Cómo se levantan de mi boca? ¿Pasó con ustedes algo así? A veces que hablaran algo ¿Dónde vino eso? ¿Sí? O actitudes ¿Cómo hizo yo esto? No ¿Recuerdan? ¿Y cuántas cosas feas salió de ustedes? De repente fueron sorprendidos ¿Dónde vino eso? Ah algún día permitimos este piluco permitimos escuchar eso permitimos entonces estas cosas entraron y nosotros no sabíamos que esta semis fue sembrada y por el tiempo vino el tiempo empezó a salir en palabras en actitudes o espinas que ahogan cosas que nos lleva fuera de la iglesia lejos del Señor Jesús no hay tiempo para tomar con Él ¿Verdad? Entonces es tiempo decir Señor me arrepiento perdóname por todos los tiempos que permití las cosas feas del internet de la televisión revistas diarios cualquier cosa que le permití entrar en mi corazón Señor por favor no me permite cigararlo por favor que sea desarraigado de mi Padre como está escrito Jesús dijo todo planta que el Padre no plantó puede ser desarraigado pueden orar así ¿saben ustedes eso? pueden ser libres otra cosa quiero también compartir con ustedes que las cosas que sembramos hay espíritus asociados con estos las cosas feas tienen espíritus feas asociados con estas cosas feas las cosas de Dios hay el Santo asociado con las cosas de Dios entonces pensamos que permitimos cosas feas entrar pero no solamente que las cosas que están entrando hay espíritus en mundos entrando también por internet por televisión por ejemplo si alguien mira películas de horror de terror en la noche tienen pesadilla porque porque permitieron los demonios en mundos entrar a través que vieron o alguien mira a pornografía hay espíritus de pornografía que entra también aunque después siente condenado siente mal pero no querés hacerlo más pero después de un tiempo como atados entonces amado que hay cosas que parece inocente porque Satanás no viene con cuernos con tridente porque muchos esperan que viene así pero no dice que viene como ángel de luz saben ustedes de eso en 2 de corintios 11 que dice versículos 14 y 15 Adrián querés leerlos por favor y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conformes a sus obras entonces Satanás viene como ángel de luz ellos quieren ganarnos por eso él hace las cosas del mundo como parece linda bañada de oro al principio cuando lo tomas es wow que lindo pero después de probarlo hay algo amargo algo sucio y cuando querés dejarlo a veces no podés dejarlo porque como hay atadura estas cosas ahora porque son espíritus en mundos asociados con estas cosas que estamos permitiendo en nuestros vidas no hay es ley espiritual ley no puede ser que empratado es ley de Dios que sembramos segaramos si el espíritu de Dios fluye con la palabra de Dios con las cosas de Dios el espíritu santo fluye y los santos ángeles de Dios fluyen con las cosas de Dios y también las cosas de Satanás del mundo hay Satanás y sus espíritus en mundos fluyendo con estas cosas entonces no toman nada por sentado no hay algo inocente del mundo por eso dijo la palabra de Dios en Santiago 4 del versículo 4 Santiago 4 ¿ustedes saben quién es el príncipe del mundo? Satanás ¿lo saben ustedes? Satanás el príncipe de este mundo entonces ¿por qué que está amigo del mundo es enemigo de Dios? wow ¿quieren ser enemigos de Dios ustedes? no Satanás muy engañoso muy sutil no va a venir con ropa roja y cuernos y ¿eh? tridente esta palabra y con cola larga no viene con ángel de luz con cosas de él parece oro pero son bañadas de oro ¿por qué? porque él quiere engañar él quiere atar él quiere tropezar él quiere llevarlos a su cárcel para que sean encarcelados de las cosas del mundo de Satanás que no pueden caminar con Jesús no pueden hacer las cosas de Dios como hay ataduras no pueden ser libres intentan hay cosas que están haciendo cachando pero después de hacerla sienten mal después aunque en el principio parece lindo pero después hay algo amargo hay algo sucio entonces Dios no quiere prohibirles de tener felicidad y gozo pero como Dios sabe que estas cosas son bañadas de oro sabe Señor que estas cosas van a robar y matar destruir cosas en sus vidas porque dijo Jesús que Satanás viene para robar y matar destruir pero yo vino para darles vida abundante pero Dios no es dictator no puede oponer sobre ustedes saben ustedes es elección de los cargos de ustedes eligen que por favor ruego a Dios que no sean necios que sean sabios que eligen bien que se despierten oh que estoy haciendo tomando las cosas de Satanás del mundo que son sucios quizás no parecen sucios parecen justas parecen inocentes pero estoy Dios está advirtiéndonos no sean engañados que siembran que siembran el hombre van a segarar que siembran conforme la carne van a segarar corrupción ¿creen corrupción en sus vidas ustedes? ¿creen corrupción en tu vida? ¿qué te gusta? ¿corrupción? pensamos que somos sabios que somos fuertes pero Satanás es engañoso el necio burlado engañado no sabe que está engañado nadie de nosotros quiere ser engañado nadie quiere ser necio pero tristamente fuimos engañados tristamente fuimos necios como pasó conmigo como compartimos ustedes hasta que el Señor brilló con la luz de su gloria expuso la necesidad ¿necesidad? sí expuso el engaño ¡guau! no sabía gracias a Dios por su psicóloga dio el arrepentimiento la arrepentí como otra palabra en Santiago en capítulo 1 en el capítulo 1 versículo 22 antes de leímos ¿está usted hacedora de la palabra de Dios? si hacéis lo que dice la palabra amén sí intento ok ok no gracias por ser honestos la verdad la verdad la verdad te amo igual ok porque el propósito es no humillarles no aborgonzarles porque el propósito es amarles para que podemos recibir la verdad de Dios como esta delante de Él amén porque la verdad que nos hace libres entonces vamos ahora a leer versículo 22 que dice Mariano leyela por favor voz alto muy alto pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañados a vosotros no quiero leerlo de bueno por favor bueno como ¿qué versículo 22? ¿cómo 22? sí por favor pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos entonces conforme a la palabra de Dios cuando estoy oyedor de la palabra y no hace dor ¿qué está pasando conmigo? engañados estamos engañándonos a nuestros mismos porque engañado no puedo saber estar engañado pero ahora hay manera para saber si estoy engañado o no es por la palabra que dice entonces amados presten atención acá por favor si oímos esta palabra no la hacemos estamos engañados conforme a la palabra de Dios amén y nadie le gusta ser engañado entonces estamos en acuerdo es necesidad si sabemos estamos engañados y seguimos en el engaño entonces necesito rechazar renunciar a la necesidad y el engaño y corro al Padre celestial a su trono de gracia para recibir misericordia vamos a hebreos cuatro por favor dieciséis cuatro dieciséis que dice cuatro dieciséis hebreo acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para ser misericordia y hallar gracia para el oportuno seco amén entonces en lugar de ser aboganzado o sentir condenado Dios me ama Dios te 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 ama entonces Él nos ama tanto sabiendo que caímos que pecamos por eso vino Jesús murió en la cruz por nosotros pagó nuestras deudas pagó con su sangre la cruz derramó su sangre por nuestras faltas errores necesidades y ahora como ya derramó su sangre por mí entonces corro a Él corro a su trono de gracia para recibir misericordia porque yo fallé Satanás quiere poner condenación en nosotros ah o vergüenza lo he visto tantas veces como puede ir al Señor tanto que Satanás en el nombre de Jesús por la sangre preciosa derramada por mí voy al Señor no importa cuántas veces fallé o caí porque en Él hay misericordia en Él hay perdón quiero ser perdonado no importa cuántas veces fallé o caí creo en Él confío en Él en el poder de la sangre que me limpia amén entonces corremos al trono al trono de gracia para recibir no por favor presta atención acá porque es muy importante eso si quieren ser burlados engañados perder perder que el Señor quiere darles hasta hoy día algo maravilloso se va a hacer hoy en nuestras vidas hay poder de Dios para cambiarlas para darles vida abundante pero no puede hacerla a pesar de ustedes depende de ustedes si quiero dame este regalo por ejemplo mi amor entonces yo presto atención lo recibo ¿verdad? pero si ella quiere darme el regalo si quiero recibir pero estoy preocupado de otras cosas no estoy prestando atención ¿recibo algo? entonces necesitamos enfocarme en Jesús prestar atención a Él enfocarme en Él porque quiero recibir de Dios ¿quieres recibir de Dios? Amén anhelo que reciban a Dios a ustedes los amo en Cristo no soy importante yo que Dios me sucio grande se recuerde a mí hace instrumento para llevarlas a ustedes a Él para que reciban todo que Él quiere darles entonces vamos a correr a la trono de gracia conforme que leímos en 4 16 de Hebreo que dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces necesito misericordia de Dios corro a su trono de gracia para recibir misericordia Padre perdón yo bajé yo caí te pido perdón yo confieso cuando confieso Él es justo para perdonarme y limpiarme amén y para hallar entonces necesito ahora que gracia de Dios para vencer porque yo sé en mi fuerza yo no puedo entendí mi fuerza de diferentes veces y caí vez tras vez tras vez porque Jesús dijo sin mí no pueden hacer nada pero está escrito todo lo puedo y Cristo que me fortalece amén lo puedo en Cristo que me fortalece entonces fui engañado oye doy de la palabra pero no hacedor de la palabra entendí hacer la palabra a veces como las hermanas verdaderamente y los hermanos dijeron la verdad entendí entendí pero fallé caí porque Jesús dijo no pueden hacer entonces necesito volver al Señor Jesús prestar atención a su palabra prestar atención que no permito las semillas del mundo de Satanás caer en mi corazón por internet por televisión porque dijo Jesús prestar atención cuidado que está escuchando que está mirando porque está sembrando que está sembrando no vean que está sembrando porque duermes y levantas duermes y levantas pero la semilla la tierra que no puedo verla ahora está creciendo no puedo ver los frutos ahora pero después de un tiempo voy a ver los frutos quieren frutos malos en sus vidas quieren frutos buenas en sus vidas que quieren ustedes espinas piedras en sus vidas o quieren árboles y flores y plantas lindas en sus vidas elección suya Dios no es dictador no pone sobre ustedes son libres para elegir por favor sean sabios eligen bien por favor por favor los ruego quieren alucharme para rogarles lo hago en el nombre de Jesús por favor por favor ser sabio 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 dejen la necesidad por favor déjenle el engaño no sean engañados más porque si oigan la palabra no lo haces están engañados entonces Señor Padre este día hoy día elijo ser hacedor de la palabra por hoy yo conozco mi fuerza mi poder no lo puedo pero lo puedo en ti Cristo que me fortalece por eso vengo a ti a tu trono de gracia para tu misericordia porque yo vaché y hallar la gracia para ayudarme en tu felicidad te necesito ahora necesito la gracia el poder de Dios para poner tu palabra en obra si piden esto van a recibirlo o no que piensan saben hay poder cuando abrimos la boca y declaramos palabras compartir con la iglesia otro si Dios pensó en su mente si era luz era luz si Dios hizo así era luz no Dios abrió su boca Dios Dios habló Dios dijo sea la luz cuando Dios habló sea la luz el Espíritu Santo fluyó con la palabra y era la luz por eso los animo a creer la palabra y declarar con voz la boca cuando pregunto algo a ustedes como la palabra por favor que dicen si amén no sean tímidos si soy alto grande pero están temorosos de mi ustedes no yo puso temor en ustedes no entonces no sean tímidos no sean arroganzados abran la puerta quieren poder de Dios recibir gracia para hacer la palabra amén 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 bravo te animo los animo en el nombre de Jesús entonces la lección suyos que quieren cegarar en sus vidas corrupción cosas feas o quieren vida eterna frutos para vida eterna cosas lindas otro testimonio comparto antes que termine en una época me acordé a recibir de Dios revelaciones cuando leí la palabra pero hubo una época que leí la palabra y no sentí nada no recibí nada entonces Satanás como que estoy haciendo usted puede dejar leer la palabra pero no propuesto en mi corazón siento algo no lo siento recibo algo no lo recibo voy a seguir leyendo la palabra porque la palabra es vida para mí como dijo Dios el hombre no vive por pan solo sino por cada palabra de Dios entonces el Señor dijo vino a mí Señor Jesús y dijo porque estás sembrando en tu corazón mi palabra aunque no sientas nada aunque no veas nada aunque pensando que estás viendo nada pero porque sos fiel en sembrando ahora viene el día que va a haber árboles flores y plantas y plantas en su vida donde puedo caminar con vos entonces si no siembro la palabra de Dios en mí si no siembro ahora la palabra de Dios en mí voy a tener un desierto ¿verdad? si siembro nada voy a tener desierto si siembro cosas feas mi vida va a ser llena de cosas feas entonces cuido que estoy escuchando mirando por el televisor o internet o cualquier otra cosa no lo quiero más cuido recibo las cosas de Dios en mí porque quiero que mi vida sea llena de Dios Amén Amén